Estoy en nota, de hongo no de mota Un trago de tequila pa' que me suba la nota Un culón con la led que la nota me la explota Un coro en RD en un bloque calentón Me sube la nota un teteo de callejón Me da ganas de cingo cuando te veo ese culón Estoy en nota con un endroque cabrón Cerveza, vino, tinto, hierba y un trago de ron Estoy en nota, tengo en la boca El sabor del amor y que me la trague a la roca Estoy en nota, por eso estoy moca Pero Candy está más loca porque está metiendo coca Y abajo suave, un trago de jarabe Mando a llamar al puchar pa' que el party no se acabe Estoy en nota, salgo de una vuelta Por el bloque, por el bloque con la loca Con un Kitty Posh, Chilin, vamos a quemar notas En bacanería tú la nota me la explota Estoy en nota, salgo de una vuelta Por el bloque, por el bloque con la loca Con un Kitty Posh, Chilin, vamos a quemar notas En bacanería tú la nota me la explota Con un Kitty Posh, Chilin, vamos a quemar notas En bacanería tú la nota me la explota Jala, 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 jala Yo estoy en nota, te volanteando, yo soy una alteración Brega, 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 lo De tu droga, si se cuero malo, coge gusto, rapadero Jala, jala, jala al Litch Bajo mundo palo, punto romo, perra batillera Lluyera Wrega, brega, brega, fle pelo Medicina, hierba, culo, palos, bloques, callejón Llahua,양ona vulca y fresca Coges, brega, bloques, bimaxina Ichirba, floques, frega, boges, brega, bloques, b structural ¡ ni nota! La hongo no de mota Un trago de tequila pa' que me suba la nota un culo en colales que la nota me lo explota un coro en rd en un bloque calentón, calentón y yo me lo pague a la ropa y yo me lo pague a la ropa y yo me lo pague a la ropa llevo algo suave, un trago de jarabe mando a llamar al pucher pa' que el party no se acabe